Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia, pero esta vez tiene que ver con la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, son hasta 10 equipos, han sido confirmados para la siguiente temporada de la nueva competencia de monoplazas eléctricos Fórmula E. Así lo confirmó su creador y director Alejandro Agag. Y bueno, ahora vamos a ver aquí una lista de cómo está la parrilla de la próxima temporada de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, voy a leer esta noticia. No obstante, las novedades para la nueva campaña eléctrica son estas. Los ocho fabricantes son adicionales a los que ya participan, es decir, de McLaren, Hewland y Williams. Dos, estarán autorizados a desarrollar sus propias inversiones, caja de cambio, motores y sistemas de refrigeración. Tres, Motomatics es una empresa conjunta entre el equipo de Fórmula E, Trulli, y una empresa de electrónica italiana llamada Tecnomatic. Next, EBTCR implica al equipo Team China Racing y a su principal promotor y asesor técnico Omigiar. Cinco, los equipos no están obligados a utilizar los productos que van a ofrecer los ocho nuevos fabricantes. Dragon Racing y Amlin Aguri son los únicos dos equipos sin una entidad de fabricación y pueden seguir con el paquete ya proporcionado si así lo desean. Seis, el chasis sigue siendo el mismo en el segundo año por lo que los fabricantes del sistema de propulsión tendrán que trabajar dentro de las limitaciones de lo que ya tienen. Así que quedará la parrilla 2015-2016 con ocho equipos con fabricantes directos y dos que seguramente se transformarán en clientes. Bueno, como ustedes saben, las nuevas marcas que van a participar en la Fórmula E son ABT Sportline, Andretti, Mahindra, Motomatica, Next Step, TSR, Renault Sports, Venturi y Virgin Racing Angel Ring. Bien, esos son los nuevos nombres que se verán en la segunda temporada, en la próxima temporada de la Fórmula E. Y bueno, espero que se vuelva mucho más emocionante con esta nueva reglamentación, esta categoría. Y con esto cierro esta noticia, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, nos vemos. Adiós, Camifu.